En esta segunda lección aprenderemos cómo crear controles en tiempos de ejecución en Microsoft Visual Easy 2005 Express. Los controles son objetos y como tales pueden ser instanciados y modificados sus propiedades y llamada a sus métodos. Vamos como ejemplo a crear un control de tipo botón en la carga del formulario que tenemos. Para ello, puesto que los controles son objetos, tenemos que instanciar un nuevo objeto para la clase botón. Una vez instanciado este objeto, podemos establecer sus propiedades. Dentro de esas propiedades, tenemos top para indicar la posición. Podemos indicarle el ancho al control. Podemos indicarle la posición izquierda del mismo. Y para terminar, tenemos que agregar ese control al formulario. Para agregar el control al formulario, lo único que hay que llamar es a la propiedad controls y añadir este control. Si ejecutamos este código, podemos ver cómo ya tenemos creado el control en tiempo de ejecución. Sin embargo, vemos que en tiempo de diseño este control no está presente.